todos a orar, lo está orando, siga orando gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, gracias te damos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a aleluya 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 gloria a dios 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 todos orando todos orando 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 a dios aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 invito a orar también a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación que nos están escuchando en esta hora, vamos a orar todos, aleluya, 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 orar es conversar con Dios, el Señor Jesucristo dice pedir y se orará, busca y hallar y llamar y se os hará, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todo lo que piensa el Padre en mi nombre dice el Señor Jesús, yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo, sí Señor, aleluya, aleluya, oro por todos los presentes aquí Señor en tu casa oración y también a todos los oyentes que están escuchándonos por la radio a través del programa La Voz de Salvación aleluya, 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 ten piedad, ten misericordia Señor, ten misericordia, perdona Señor nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones Señor, aleluya, aleluya, aleluya Dios mío ante tu presencia Señor, reconozco que mi pecado está siempre delante de mí Señor contra ti, contra ti solo es pecado, he hecho lo mal delante de tus ojos Señor, míranos con piedad con misericordia, oro por toda la iglesia apente, costa la cosecha, por todos los hermanos y hermanas, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras y pastores, aquí y en todo lugar Señor, donde se encuentran tus locales iglesia apente, costa la cosecha, gloria a Dios, gloria a Dios, olor a Dios, aleluya, 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 drama tu bendición Señor, drama tu bendición Señor, tu palabra dice, si se humillaré en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo os perdonaré, aleluya sus pecados y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 ayúdanme Señor Dios mío a caminar como sabios mi Dios, aleluya, aleluya, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 drama tu bendición Señor, traiga las almas a tu calcio de oración traiga las almas Señor, traiga a los católicos traiga a los libres pensadores traiga a los enfermos Señor traiga a los pecadores para que se conviertan a ti y tú los perdones y tú los sanes mi Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios todos orando, todos orando usted que nos escucha a través del programa la voz de salvación, también todos vamos ahora, vamos ahora, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios dice el Señor en Jeremías 33, 3 clama a mí, yo te voy a responder y te hará entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces Aleluya, Aleluya, Aleluya Jeremías 33, 6 dice, he aquí o les traeré sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y verdad Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya mi alma te alaba Señor, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya oro por todas las iglesias pentecostales cosechas por todos los cultos familiares Señor, en diferentes lugares por todos los andensos Señor Dios mío, en diferentes lugares Señor, te impida misericordia por todos los que se acercan a ti Señor, a través de la oración, a través de los ayunos, a través de la lectura de tu palabra oro por todas las personas Señor para que des entendimiento y sabiduría y tú los salves mi Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya gracias por la salvación tan grande Señor que tú has enviado a esta tierra Señor para perdonar nuestros pecados y para salvar nuestras almas Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya porque está escrito Aleluya, que esté establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte viene el juicio así, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez Aleluya para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado sí, Señor, mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios asten Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya nos da gloria a Dios, aleluya, 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 acuérdate, Señor, de los enfermos, Padre, sana a los enfermos, Dios mío, a través de las oraciones de tu pueblo, Señor, Iglesia pentecota la cosecha, gracias por el ungido de este ministerio, mi Dios, gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos das, gracias por el Espíritu Santo que nos seguirás dando, llénanos, Señor, de ti, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, aleluya, 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 y ayuda, Señor, a guardar tu mandamiento, ayuda, Señor, a caminar sinceramente en tu presencia, mi Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 todos orando, todos orando, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 prepara a hacer un próximo bautizo aquí en Chiclayo, Padre Santo, traiga las almas que se conviertan a ti y se bauticen, Padre Santo, y prepara un próximo bautizo, mi Dios, en las aguas, en un río conforme a tu palabra, Dios mío, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por un próximo bautizo, Señor, oro por un próximo bautizo aquí en diferentes lugares, Señor, aleluya, 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 oro para el Santo, para el Celestial, por todos los hombres, por los que están en inminencia, aleluya, por todos los reyes y las autoridades, oro para eterno, por las autoridades de toda la tierra, por los presidentes, los reyes, Señor, por todos, Señor, el ejército, la marina, la aviación, por todos los que ejercen autoridad, oro para eterno, tú eres Dios mío, el que pones y quitas autoridades, aleluya, y tu palabra dice en Romanos capítulo 13, aleluya, aleluya, sujetados y obedecer la autoridad, aleluya, terrenal, porque la autoridad es puesta de parte de Dios, aleluya, y al que la autoridad resiste, a Dios resiste, sí, Señor, también dice tu palabra que tú pones esa autoridad para castigar al que hace lo malo, aleluya, no quieres que la autoridad te castigue, no hagas lo malo, aleluya, 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 gloria, 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 dios no primer différes lo 거죠 en el honor rio dios adiós beeclop europa mostró este tribunal número radios radió tal lugar adiós aleluya aleluya frustrated luyás salvan estas almas dios mío salva la salvichten señor, en piedad, en misericordia, siga salvando alma, mi Dios, llévanos, señor, contigo a la vida eterna, llévanos, señor, a la vida eterna, salvan estas almas del sepulcro, Dios mío, gloria sea tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 mi alma te alaba, señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria domingo de cada mes, el primer domingo de cada mes es la sede, la cena, aleluya, del señor Jesucristo, en la sede nacional, y en las iglesias de Olmos, y en diferentes lugares, señor, aleluya, de Lambayeque, aleluya, cada primer domingo la cena del señor, bendice la cena del señor, aleluya, 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 aquí en todo lugar, señor, en misericordia, gloria tempia, aleluya, cada segundo domingo, señor, es en calma, Dios mío, la cena y en otros lugares también, el tercer domingo, señor, tu siervo está realizando la cena en la ciudad de Lima, Dios mío, y también en Huancayo para el santo, aleluya, y otros lugares, mi Dios, aleluya, 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 ayúdanos, señor, a perseverar hasta el fin, aleluya, aleluya, no apartarnos de tus caminos, señor, a no separarnos, señor, de tu salvación, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, guárdanos, señor, del maligno, el maligno está como león rugiente buscando a quien devorar, pero tu señor tendrá misericordia de nuestras almas, señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, dolor a dios salva las almas se os salva las almas dios mío hay misericordia tempia gracias señor siga traiendo las almas señor siga traen las almas a tu caso oración iglesia apenda otra cosecha aquí en la sede nacional aleluya aleluya aluvia traiga la señora el culto de doctrina traiga la señora congregarse también los días de ayuno traiga los señoras congregarse el señor el día que necesiten congregarse señor no como algunos tienen por costumbre aleluya porque tú ven y está cerca señor jesús tú ven y está cerca señor tu palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y mucho más cuando ves que aquel día se acerca aleluya 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 embora yo llore a dios la gloria a dios dios la gloria dios la gloria dios I belong over ahead y hostos randoسبando a gloria dios la gloria dios valora dios aleensoria aleluya era eluyaese romper las cadenas señor rompelas a toda al diablo aleluya le voy a librar no dé lo smash of profetas señor l Personality de los perros señor liberando señor de los obreros проводulentos dios mío libra no señor de las falsas doctrinas y ayúdanos señor a caminar en la doctrina de cristo jesús aleluya tu palabra dice que el que no persevera en la doctrina de cristo no tiene ni al padre ni al hijo el que pensaba en la doctrina de cristo es así tiene al padre y al hijo cualquiera que viene a tu casa aleluya y no traiga la doctrina del cioque escrito no lo recibas en casa ni le digas bienvenido haga oyente hermano y hermana lo que dios dice en su palabra ser hacedores de la palabra de dios dice santiago ser hacedores de la palabra de dios sino tan solamente oidores aleluya 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 los orando todos orando la gloria a dios la gloria a dios aleluya 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 gloria 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 a dios oro por mi esposa por mis hijos oro por mis nietos por toda mi familia oro por la familia cristiana de la iglesia apende gota la cosecha en misericordia tempea aleluya 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 gloria 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 muchos hermanos y hermanas de la iglesia apende gota la cosecha tienen perturbaciones señor con familiares que pertenecen a otras iglesias con otras doctrinas y pertumban la fe de los hermanos señor págales conforme sus obras mi dios sí señor mi dios aleluya 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 págale conforme sus obras mi dios y libertación los hermanos y hermanas para que no se contaminen aleluya con falsa doctrina mi dios gloria 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 está mi oro para tanto su palabra y se viene aventura a la nación cuyo dios es jehová aleluya gloria a dios gloria a dios aleluya 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 bienaventurada la nación cuyo dios es jehová aleluya gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios que las autoridades se conviertan a cristo jesús para que la nación sea bienaventurada porque está creyendo en dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya limpia siendo las naciones de la idolatría limpia el señor dios mío del homosexualismo del levi animo en misericordia tempia limpia de borrachos señor de drogadictos de delincuente mi dios gloria sea tu nombre gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios aleluya aleluya a dios ahora por aquellos que nos difaman señor ahora por aquellos señor que nos acusan dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios así te acusaron señor jesucristo así también nos acusan a nosotros nos aborrecen nos persiguen porque no conocen a dios aleluya pero tu palabra dice bienaventurados cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal mintiendo aleluya así hacían aleluya también con los profetas antiguamente mi dios aleluya bienaventurado porque vuestro galardón está en los cielos gracias señor aún aumenta menos que el señor siga me ayudando confiar en ti señor sostenme en tu mano mi dios aleluya de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del dios que hizo los cielos y la tierra grande y poderoso aleluya quien como tú señor dios nuestro dios de abran de isa de jacob aleluya 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 gloria 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 a dios levanta obrero señor para tu mies levanta obrero señor para salvar al más mi dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios que mal al diablo señor que mal los demonios aleluya aleluya lua gloria dios gloria dios gloria dios que mal al diablo señor que mal los demonios reprendo espíritus malignos reprendo brujerías hechicerías macomarías reprendo todo espíritu del diablo sal demonio salga en el nombre de jesús sal demonio suelta las almas suelta las almas satanás para que se conviertan al señor jesucristo para que se conviertan a dios de todo corazón suelta las almas gloria de olor a dios aleluya 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 drama tu bendición señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 ahora por todos tus minutos señor que tienes en la tierra mi dios en el nombre de su gloria de olor a dios aleluya 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 ahora por todos tus siervos y tus siervas señor ahora por tus pastores que son tuyos 2000 los conoces sí señor mi dios yo sé que tú tienes mucho pueblo ahora por tu pueblo señor por todo tu pueblo en la tierra mi dios aleluya 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 gloria a dios gloria de olor a crecer y verás que su simiente brote de mañana ahora la cosecha será arrebatada en el día de la angustia el dolor es esperado dice tu palabra en isaías 17 11 si señor tu palabra verdad cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán aleluya gloria 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 a dios aleluya aleluya aumentan o la cobalta señor muchas veces nos falta la temprana aleluya 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 gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria de odios dando la victoria señor en prueba tras prueba victoria trayectoria aleluya 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 oro por los hermanos jóvenes dios mío de la iglesia pende otra cosecha y de aquí en todo lugar señor oro por los hermanos jóvenes por las hermanas jóvenes también mi dios ten misericordia tempia oro para el santo para el celestial por los coros aquí en la cena ciudad y en todas las iglesias pende gusta la cosecha donde hay coros ayuda un señor a vivir en armonía dios mío el diablo muchas veces pone tropiezos señor pone contienda señor con divisiones señor pone chismes pone murmuraciones señor no lo permita dios mío aleluya cierra mi boca dios santo en el nombre de jesús gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria 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 dios gloria dios gloria dios mirar cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía dice tu palabra porque allí jehová de la más bendición y vida eterna ayúdanos a vivir señor en armonía en el amor tuya mi dios aleluya de los guerryes gloria 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 dios gloria gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, 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 gloria Gloria a Dios. Dios the Lord. Los oramos de Dios. Todos orando. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Reprende enfermedades. Reprendo dolencias. Reprendo brujerías, hechicerías, macumerías. En el nombre de Dios Jesús. Sal demonio. Salga espíritu enfermedad. Salga para todos los presentes Aquí en la casa de Dios Y salga para todos los oyentes Que están escuchando cadena de radiovisión En diferentes lugares Aleluya, aleluya, aleluya Quémalo, quémalo al diablo Quémalo a la brujería, quémalo a la ciudad Sal de moda en esa casa Sal de moda en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo los demonios Van saliendo, van saliendo Van saliendo los espíritus inmunos en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos Señor bendice, bendice Señor todo lo que hagamos en tu casa oración bendícelo Señor con bendición hasta que sobreabunde gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y siga traiendo las almas Señor siga traiendo las almas Dios mío gloria a Dios, bendice la cadena la división, bendice todas las emisoras bendice la emisora que estamos Señor formando allá Señor en Ica en el lugar de Pisco mi Dios en el nombre de Jesús bendice el trabajo Señor de la construcción de tu casa oración allá en Pisco oro por todos los hermanos que están trabajando en ese lugar guárdalos Señor del enemigo guárdalos Señor de ladrones de gente impía, gente malosa guárdalos Señor tu palabra dice Señor aleluya el ángel que va a campra de dos de los que le teme y los defiende si Señor tu palabra es verdad Señor, oro para eterno para que los defiendas de cualquier cosa mala Señor de cualquier cosa de cualquier cosa del diablo mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios bendice los hogares cristianos Señor bendice los hogares cristianos mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya Fortalecenos Señor con tu Espíritu Santo Aumentan la fe Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Todo de pie Orar y velar dice el Señor Para que no entréis en tentación Aleluya La carne es débil pero más El Espíritu Santo está dispuesto Para ayudarnos, amén Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús Amén Vamos a agradecer a Dios, levante su mano para Dios Y agradecemos al Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y de sus promesas No olvidaré Gracias Padre Gracias Hijo Y de sus promesas No olvidaré Oraré 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 Al Señor Oraré Sin cesar Para ti Para mí, fiel compañero, para mí, fiel consejero, para mí, fiel compañero, para mí, fiel consejero, gracias Padre, gracias Hijo de Dios. Y de sus promesas no olvidaré. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios. Y de sus promesas no olvidaré. Oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar. Para mí, fiel compañero, para mí, fiel consejero. Para mí, fiel compañero, para mí, fiel consejero. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén.